Saludo con la paz del Señor en esta hermosa noche ya cada vecino, vecina del barrio y amado vecino que está escuchando, le extendemos una vez más la cordial invitación para que venga a los pies de Cristo. Hemos salido al aire libre una noche más para anunciarle y pregonarle que Cristo le ama. Amado amigo que él está con su mano extendida para ayudar al necesitado, para ayudar a aquel que se encuentra en ese pozo de desesperación, aquel que no puede salir adelante, aquel que los problemas, la lucha, lo tiran abajo y no encuentra una salida, no ve una luz que la alumbre. En esta noche la luz de Cristo está para alumbrarte, está para sacarte adelante, está para darte una salida. Amado amigo y amiga, ese es el amor de Dios, el cual te llama, no es el hombre quien quiere molestarte, es el amor de Dios que ha mirado tu necesidad, ha mirado tu dolor, ha mirado tu angustia y en esta tarde te está llamando para que vengas a Cristo. Compartimos una palabra de Dios, palabra de poder en esta noche que puede cambiar el rumbo de tu vida, ya dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 30, compartimos la palabra de Dios. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén a la palabra de Dios, la iglesia puede tomar asiento. Vecinos, vecinas que están escuchando, hemos leído una palabra de poder. La Biblia nos cuenta de Jesús de Nazaret, aquel que vino a la tierra y caminó. Él anduvo haciendo bienes, haciendo prodigio, maravilla. Jesucristo de Nazaret, cuando Él pasaba y caminaba, todo cambiaba. Los enfermos sanaba, los endemoniados eran libertados, los muertos eran levantados, porque en Él había poder para sanar, para salvar, para libertar. Y ese poder en esta tarde está en este lugar. La Biblia nos cuenta, Jesús llamó a un hombre llamado Leví. Era un hombre pecador, era un hombre ladrón. Este hombre robaba a la gente, a los judíos le robaba. Y la gente lo tenía como que era un ladrón, como que era un publicano. Era pecador, pero, amado vecino, vecina que está escuchando, Jesús lo llamó, Jesús lo miró. Y lo llamó con amor, porque Él tenía poder para cambiarlo. Y así también en esta noche, no sé cuál es tu necesidad, no sé, amado amigo, cuál es tu condición de vida. También, tal vez eres un ladrón, como era Leví. Tal vez eres un delincuente. Tal vez eres un homicida, un asesino. Tal vez eres un drogadicto, un borracho. Pero en esta noche, Cristo está llamando a todo lo necesitado, a que vengan a Él, a que vengan a la nueva vida, a que vengan al cambio que hace Cristo en la vida del hombre y de la mujer. Dice la Biblia que aquellos hombres murmuraban de Jesús, porque come con publicanos y pecadores. Pero Jesús dijo una palabra muy importante. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vecino y vecina, ¿qué está escuchando? Jesús llamaba el pecado como una enfermedad. El pecado es una enfermedad que va matando al hombre. Si el hombre, cuando está enfermo, no va al médico, eso empeora y empeora la salud del hombre. Así también es el pecado. Si el hombre que está en pecado no viene a Cristo, el hombre empeora y empeora. Para eso es necesario que en esta tarde venga Cristo. No sé cuál es el pecado, el adulterio. Puede ser la falta de perdón. Puede ser, amado amigo, esa ira, esa venganza que el hombre tiene, el cual no lo deja tranquilo. Pero en esta tarde le está llamando. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Cuántas veces el hombre dice, yo no puedo ir a la iglesia porque soy una persona mala? No puedo ir a la iglesia porque hago cosas malas, porque mi vida es mala. Muchas cosas malas hice en mi vida, pero a ti el Señor te está llamando. A ti te está llamando a que vengas al arrepentimiento. A que vengas a una vida nueva, a que vengas a la sanidad. Cristo te llama, Él está esperándote con los brazos abiertos. Tal vez muchos pueden decir y pueden señalarte que ahí está el drogadicto, ahí está el golpeador, ahí está aquel que ya no tiene cura. Pero Cristo dijo, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. A ti Cristo te está llamando en esta noche, si hoy vienes a Cristo. Amado amigo y amiga, te garantizamos una salida en Jesucristo de Nazaret. Él te espera con los brazos abiertos. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso.